Amigas y amigos, la Calabaza de Pipa va a tu municipio. El DIF Hidalgo te invita a disfrutar de esta producción de primer nivel que enseña sobre los buenos valores a las niñas y niños. Ven a cantar, aprender y a disfrutar en compañía de tu familia de este divertidísimo musical. La Calabaza de Pipa. Recuerda, el acceso es totalmente gratis. Evento en beneficio de las infancias. Te esperamos. DIF Hidalgo.